Hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video más El día de ahora pues acá conmigo, verdad, relajada en mi hamaca Así es de que bienvenidos y bienvenidas todas y todos Pasen delante, pues a los que van a ver el video Invitarles de que pues nos dejen su like Al que no está suscrito, le invitamos a que se suscriba A los que ya se suscribieron, pues muchísimas gracias Pues el día de ahora van a decir a donde andan Pues el día de ahora pues andamos paseando por acá, verdad Lo que es por el lado John de Claudia Así es de que no se vayan a perder los videos Y esperando les guste Miren de que decidimos venirnos para acá siempre Por la tranquilidad Y pues miren el clima Ahorita en estos momentos está súper rico Porque miren, está haciendo un gran calor Que pues yo ando bastante señas de eso Así es de que pues de invitarles Sé que apoyen tanto como los videos de Claudia De Esmeralda, los míos, los grupales Todito, todito en general Ya que pues ahí tratamos la manera de De, de, como decirles De ver que les grabamos Pues ahí andamos viendo todas las veces Decimos, bueno el día de ahora podemos grabar esto O esto y así, verdad Muchas ideas Vaya gente, miren Si, todavía yo sé de que en la cámara se alcanza a ver Como ando los ojos de hincho Yo sé de que van a empezar a hacer De que decir de que quizá he estado llorando Que así lo otro Y no gente Fíjense de que Pues esos días hemos pasado un poco ocupadas Por eso hasta ahora, verdad Estamos grabando Entonces Estuvimos un poco ocupadas Lo que es lo de la milpa Entonces Estuvimos tres días seguidos Entre todos esos tres días Pues no pudimos Organizarnos para grabar Pensábamos grabarles ahí en la milpa Pero pues es algo de que ustedes saben De que Ya Claudia pues no puede Entonces Pues por eso Entonces fuimos otra de esos tres días Yo con mi mami Y pues Creo de que Yo estoy quizá segura Gente de que me hizo daño Lo de Como los químicos Que lleva Todo eso Entonces Porque desde esos tres días Yo he quedado así con mis ojos Súper rojos Y chavos Por eso se ven así Miren Entonces no vayan a estar diciendo De que quizá he estado llorando Lo que me ha pasado Porque no Gente Nada Nada de eso Porque yo sé que así se alcanza a ver Porque incluso Fíjense de que Ya les digo Yo me tomé unas fotos Si ahora me las tomé Y pues yo Yo la iba a poner de estado Y yo dije No La gente Pues la gente iba a pensar Muchas cosas ¿Verdad? Y pues no Cosas que no son Así es de que Por eso mi gente Para eso si me ven así Igual ustedes no vayan a estar pensando Así es de que Vamos Les voy a mostrar un poquito más Lo que es De lugar Miren Y si acá es más fresco Es porque El río está súper cerca Entonces pues vamos Conozcamos un poquito más Del lugar Y pues acompáñenme Vaya miren Así está Por allá está el río Y pues qué bonito Se ve acá gente Súper fresco Miren Qué chulada La vida en el campo Miren Qué bonito gente Aquí está un palito Yo no sé si es de limón Y bueno gente El día de ahora Miren Andamos luciendo Este shortcito brillante Fíjense que hay gente En el río Es más grande Lejana Miren este shortcito brillante Está comisita Vamos a ver Casi no me lo pongo Saben por qué Es un poco incómodo Por esto Por eso que está aquí enfrente Que hace como un brillo Si se alcanza A ver Es como brillo Miren Entonces Eso no Va Es de la parte de aquí atrás Y no tienes O lo de aquí adelante Y eso es lo que me molesta Un poquito Gente Yo he notado algo Que me veo bien diferente Cuando me peino Parece una nueva Shellita renovada Así es de que Me van a disculpar También Me están un poco mal De la gripe Así es de que Si estoy ahí Va de Toser Y todo eso De verdad No se vaya a molestar Porque a mi gente De que en lo personal A veces por eso No grabo videos Porque yo digo Pasarles toser Y toser en la En la pantalla Pues siento que no Falta de De respeto Pero pues Ahora se tenía que hacer Y pues se está haciendo Gente Aquí haciendo el esfuerzo Por eso cuando yo siento Que Ya no puedo Más Y que Voy a sacar Demasiado Yo a lo mejor Pauso el video Y yo digo Pues no Vamos a hacer Una pequeña pausa Y pues regresamos Digo yo Vaya gente Miren este Short Si me gusta Me gusta Porque me gusta Pero acá Pero acá me molesta Mucho Lo que es la pierna Yo me lo puse Miren este tronco Ya la dejo Conmigo Vamos a bajarlo Más Para ganar En completo Vaya 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 Presentamos Presentamos Gente No se quejen Porque Somos modelos principiantes Vaya gente Se acabo Se acabo Se acabo Aquí seguimos Miren que Estas barras Dan una sombra Tan chula Pero tan chula Que Que rico Se siente el clima Por eso acá Gente Miren pues Ya van a ver Mis ojos Miren Si yo volteo Para arriba Se ven super feos De acá Están rojos Acá igual Entonces están Muy feos Se ven feos Completamente feos Se ven Horribles Se ven mis ojos Así gente Parece que He pasado llorando Toda la noche O como que Otras cosas Que la gente Se imagina Entonces Por eso no quería Que hicieran Conclusiones Porque iban a empezar A pensar mal Y no La verdad es que Hemos pasado trabajando Duro Duro en el campo Y si no me creen Vayan a ver Los videos Para que se den cuenta Si es verdad No No Si esas chulitas Solo mentiras Daca Para justificar Las cosas No La verdad es que No tengo ni por qué Mentirle Gente Saben que Se haría Con mentiras Que haría yo Nada Porque la gente De mi alrededor Supiera que es una Gran mentira Y por que era Si o no Ya le contarán A muchos Pero entonces No gente No tengo por qué Cómo decir O por qué Andar inventando Porque no Claramente Pues así Nos ha tocado Últimamente Y pues ni modo Así es de que Pues Miren Allá va Allá va Gente Me zamba De mi Lucía Va Ahí sí No sé por qué Pero siento que Esta ropa No me queda bien Fíjense que Desde que vine Yo me la puse Durando Y yo dije No me siento bien Con esta ropa Sí me siento bien Y así Entonces Díganme ustedes Qué opinan El chor Más o menos Toda la camisa No me gusta Díganme ustedes Ahí Qué opinan En los comentarios Me dan un 5 Un 7 Un 9 O un 10 Ah Por cierto De igual manera Hay muchas personas Que dicen A veces No me saludaste Shelly también Para yo saludarlos Pues tengo que sacar Un día Que yo diga Hoy tengo que meter Internet Y llevar Para leer los nombres Y pues diría Y ahora no andamos Entonces algún día Que grabe en casa Yo lo voy a hacer Así es de que A todos los que quieren Un saludito En el próximo video Pueden dejar aquí abajito Y pueden decirme Que quiero un saludito Hasta que Su da Hasta que Entonces ahí me pueden Estar diciendo Gente Oh Qué bonito Pender Yo sí lo había visto Pero yo sí De qué será Que lo veo Enrolladito Y está muy bonito Gente Es que miren La verdad es que aquí Quiere ideas Todo Ya les voy a enseñar Nacido Un montón De arbolitos Es que todo Se puede reciclar Gente Lo podemos Un par de nuevo Para nosotros Va Se nos arruina algo Pum Hay que tirarlo Se nos arruina Lo otro Pum Ya para la basura Y no Hay que volver A reciclar las cosas Hay que ver Para qué nos sirven Y ya les voy a enseñar Para qué Miren En la cocinita Ya han nacido Los arbolitos Estos Hay que re La naturaleza La verdad es que Es bien agradecida Con nosotros Va Así es que bueno Mi gente Hasta aquí Voy a dejar este video Cuídense Muchísimas Muchísimas bendiciones Nos vemos En un próximo video ¡Gracias!